El doctor Pablo Sandoval Cruz dejó también en la Comisión de los Derechos Humanos una gran huella como en todos los lugares donde pasó ahí tomamos sus ejemplos de dignidad sus ejemplos de lucha de fortaleza ahí en esta institución donde se encontró con su gran aliado su gran amigo don Juan Alarcón Hernández con quienes la lucha los llevó juntos a buscar mejores condiciones de vida para los mexicanos las mexicanas, los guerrerenses y desde ahí juntos de nuevo emprendieron esa lucha por la defensa de los derechos humanos semilla que ahora germina y que asumimos con tal responsabilidad y el ejemplo de ambos el doctor vivió de pie y murió con la dignidad intacta como mueren los hombres que se forman en la lucha no es fortuito que estemos aquí muchos universitarios que gozamos de esa autonomía para prepararnos en nuestra alma mater hablar de la universidad es hablar del doctor Pablo Sandoval a la que accedimos y a la que dejó como un germinar de muchos luchadores sociales que aquí mismo vemos acompañándolo ese camino ese camino que formó para muchas generaciones que hoy disfrutamos ese camino que no se va a borrar ese camino que nos enseñó desde la comisión de los derechos humanos y con mucha dignidad la seguimos la fortaleza con la que se movió hasta el último día de su vida lo hace un ícono social en Guerrero y que trasciende las fronteras además por eso no quisimos perder la oportunidad de venir contigo doctor a este último viaje en el que seguramente te encontrarás con don Juan Alarcón y seguirás tu lucha que desde acá enalboralemos y estaremos haciendo vigente día con día buen viaje doctor Sandoval gracias